¡Suscríbete al canal! Se dirigía hacia la esquina de Ansu. Bueno, ese es el encaje que... Tiene un rodillazo de Aleñá en la parte posterior de la rodilla. Aunque parecía que el dolor lo... Ansu. Palón directo hacia el desmarque de Ansu. Lo controla octiva del Barça. El centro es de Daniel. La recoge Ansu Fati. Ansu encarando dentro del área. Máximo Vichisandro le tapan. Aguanta Ansu Fati. Intenta revolverse. El paso de Riqui. Cede para Ansu Fati. ...10 flores ahora con Santos. Instante preciso para... ...que la bola siga siendo del Barça. El Getafe, si se... ...porio ser como complemento del atacante. Ansu Fati dentro del área. Sigue Ansu el contra. Después de que Ansu Fati... ...simplemente con un toque. Simplemente con este control. De nuevo Óscar Rodríguez. Que hoy cumple años. Pues te diría que es Jandro, ¿eh? Bueno, pues entonces... Puede ser. La camiseta del FC Barcelona. Está en 149. Lo tendrá. Dándose con el paso de las temporadas. Ricardo... ...que en el día de hoy... ...va a gozar de esos primeros minutos. Salimos de dudas ahora. Juega Ansu Fati. Cuatro de tiempo añadido. Ansu Fati... ...se viene hacia el centro. Recupera Zanar. Tira el sombrero para dejarle del camino a Damián Suárez. Acaba en el suelo Ansu Fati. Que lo haga... ...ya oficial. Jesús Gilman Zan... ...que lo haga oficial. Let's get it done. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AR. Bounce on his now. Well done. Vamos a jodir los dos. Vamos a ir. 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 Ahí hay dos. ¡Día de monte! Me dio una... ...una impasa o una aquí. Hay un squad completo en la... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la...